En Epil Estetic Spa no solo van a encontrar tratamientos faciales sino corporales y a muy buenos precios como por ejemplo este que les voy a mencionar a continuación y es una gran campaña que tienen para todos ustedes masaje de relajación, mas aromaterapia, mas aceites esenciales, limpieza facial, mas hidratación profunda y extensiones de pestañas a 190 mil pesos, ustedes aún tienen tiempo de aprovecharla e ir a Epil Estetic Spa Pues ahí está la información también para que ustedes vayan y aprovechen y por supuesto para que sigan disfrutando de cero estrés en este viernes que estamos iniciando un fin de semana bastante largo y también muy emocionante este viernes porque ya saben que tenemos nuestra fiesta pero también tenemos más entretenimiento en el día de hoy para que ustedes disfruten porque Michael y Mafe estuvieron en un lugar muy bueno para que ustedes conozcan este fin de semana Muy cerca de nosotros en el Cañón del Conveima haciendo una ruta espectacular pero que sean ellos que nos cuente qué es, dónde lo pueden hacer, cómo lo pueden lograr, aquí con Cero X3